Y hubo actividad en viernes, sí, un clásico, Querétaro ante León, que registraba seis triunfos consecutivos sobre los queretanos como visitante. Veamos si se mantenía la racha o no. Aquí veíamos a Fidel Ambrís probando de media distancia. Salía desviada esa pelota, pero estaban tocando la puerta. Al 38, el centro de Leas Hernández. Tras este desvío defensivo aparece Federico Viñas. Y después el cabezazo que se estrellaba en el aposte. Todo esto en la recta final de la primera parte. Nos iríamos a tiempo de compensación. En los primeros minutos, Jael Uribe con el centro. La defensa que no logra rechazar el balón, le queda Fidel Ambrís. Y ahora sí sacaba su rdazo espectacular. Ya había tocado la puerta y ahora sí estaba la definición para irse al descanso. Uno por cero lo ganaba la fiera. En la segunda parte, nos iríamos con Omarre Mendoza. En este pelotazo en área, Nico Cordero la baja. Le llega José Zúñiga. La prende de bote pronto. ¡Ikikiriki! Se empataba el encuentro y este bailecito fue aún mejor por parte del aficionado. Ahí estaba el zurdazo maravilloso. Veamos si se definía o no. Al 53, ¡uh! ¡Ay, qué cagar la luz! Se iba justamente la luz en el estadio. El partido se iba a suspender 13 minutos. Y después el diente López con el centro al área. Osvaldo Rodríguez no lograba conectar bien el cabezazo que se iba desviado. Terminan repartiendo unidades. Uno por uno, marcador final. Y ahora nos vamos con el Barcelona ante el Sevilla. En el estadio olímpico cuando veíamos justamente a las jugadoras de esta forma. Aitana Bonmatia, Alexia Putella, las campeonas del mundo. Siendo reconocidas por los altos mandos. ¡Hula, Hualdo! Ya me emocioné, perdón. No, tranquila. Ahí estaba la audidad muy bien. También la directiva del Sevilla se ausentaba del palco como protesta por el caso que había pasado. Tanto en Ereira y el Barça rompiendo relaciones. Bueno, ya en temas deportivos nos arrancamos con la tribuna. Los lesionados y por supuesto la asistencia de Eric Lamera para Iván Rakitic. Que no lograba convertirlo. Después Joao Cancelo salía entre dos defensas y entraba para Joao Félix. Disparo de derecha a la travesaño. Y así estaban las cosas. Al minuto 30 el centro al área rechaza a Andreas Christensen. El balón se le ha rebotado para Lucas Ocampos. El remate de derecha y en el fondo tapaba a Gaby. Pero ¿qué creen? Pedían penal. Pedían penal. Después Rafinha saldría lesionado. Rematar un balón. Solía de cambio por Fermín López. Justamente en el lamento cayéndose. Y ahí estaba la lesión en la pierna derecha. Vámonos con el cambio. Ingresa Fermín y nos cuidamos entonces a la segunda parte. ¿Podría el Barcelona sacar el resultado? Ya lo veremos. Ferran Torres con el centro a segundo palo. Danile Yamal recentraba. Increíble. ¡Increíble! Sergio Ramos dándole la victoria al Barcelona con este autogol. Que momentáneamente los pone como líder.